¿Cómo le va a dar eso? Es plumavix, hombre, sea tonto. Esto es carne, viejo. ¿Pruébelo, hermano? ¿Es lo que? Mmmmm. ¿Viste que carne? Mmmmm. A bote. Sí. Sí. Es grande el pedazo, parece. ¿Le mandó sin asco? Ya. ¿Y es carne? Carne, hermano. Es carne. Y bueno, yo te... Y a mí me está llegando plumavix. Pero si tú estás... Yo no estoy aquí, ¿cómo estás? No, no, no. Pero si tú estás... ¿Cómo eres tú, hermano? Pero cómo... ¿Tan mal en el plumavix? Paren, paren, paren. No peleen. Ahora voy a tragar. Ustedes son grandes amigos, tremendos humoristas. ¿Cómo van a estar peleados? Bueno, sí, pero igual cómo van a ser tan pelotudos. ¿No se cuentan que la carne está abajo? Sí, un humorista cantante, un buen cantante. ¿Quién cantante es este? Sí, pues... ¿Este, lo mejor? ¿Este, cantante? ¿Fue el cantante, el rojo? Por favor, ven para acá, María Luisa, hombre. No te es equivocada. ¿Dónde la viste? ¿Qué es cantante que no te dirige? Nunca engañar por un falso. ¿Sabes qué? Una vez armó un recital, 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 el cara dura. En Natales, así. Allá en Natales, en Puerto Natales. Toda esa gente inocente lo fue a ver. Puta, la gente ese día, me acuerdo, estaba todo ahí. Ah, perdón, pero cuéntale que me aplaudieron de pie, desgració. Ah, bueno, sí, eso sí, si no habían de mierda sentarse. Y ahí me estaban cantando y de repente la gente se mandó toda a cambiar. Y quedó una sola viejita llorando ahí al medio y la fui a ver. Y le dije, mi amor, ¿qué pasa, mi viejito lindo? ¿Por qué está aquí llorando? Y la viejita me decía, no, dijo, estoy viendo acá el rolito. Y me acordé de mi hijo. Y mi hijo dijo que anda tan lejos por allá. Y él hace lo mismo que el rol y yo pienso, ¿dónde mierda? Andando lástima, ese hueón pañal. ¿Sabes lo que da lástima? Venga para acá, yo le voy a contar una cosa. ¿Sabes lo que da lástima? ¿Qué? Este desgraciado. ¿Sabes lo que hizo este desgraciado? Se la quiso dar el cantante también. Él dijo que iba a ser como Pavarotti, cuando lo único que tiene Pavarotti es la guata. ¿Y sabés lo que dijo? Y empezó a cantar, ¡oh, son! Nos cansó a empezar. Y la gente le tiró de todo. Tomates, enlatados, corderos vivos. Le tiraron de todo, hermano. Le tiraron silla con lo que encontraron. Se tuvo que ir a esconder. Y detrás miraba así la gente, se asomaba la cabeza y le volvía a tirar cosas. Y se quedó un puro caballero al medio. Y este salió el desgraciado. Le dijo, caballero, le quiero agradecer a usted, porque usted fue el único que entendió mi mensaje. Y el caballero dijo, sí que es el único que entendió tu mensaje. Pásame la muleta, hueón de mierda, para que me vaya. Estoy diciendo que 6 años. Pásame la muleta. ¿Por qué no me trae eso, hermano? Te venía a hacer el vivo acá y no tenís nadie pillo con él. Yo soy pillo. ¿Te he imaginado? Yo soy también pillo. ¿Qué vas a hacer pillo tú? ¿A dónde la viste que vas? Pillo, pillo. Sí, eres pillo, es cierto. Y eres sinvergüenza y falto. Y mentiroso. Más que yo, más que yo A ver, a ver, esperense un poco Vamos a la bovinita primero para que se le da la carita Y apuesten algo a ver quién es el más pillo No, me parece bien Ya, lo que sea 20 lucas ¿Qué problema hay? 20 lucas ¿Va a llorar contigo? 20 lucas ¿Va a pasar a ti o nomás 20 lucas? ¿Qué es? Ah, no, 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 no Acá mi amiga tiene Acá Véjame 20 lucas ¿Cómo? ¡Honda pelada! ¿Dónde va a pasar a la calda? Pero mi amigo no me falla Nunca me ha fallado mi amigo 20 lucas Alvaro Ah, ya Amigo Alvaro, usted dice que yo soy sinvergüenza Acá está ¿Usted cree que soy sinvergüenza? 20 lucas A ver, quiero ver si me va a pasar a la calda ¿Usted cree que soy sinvergüenza? ¿Usted cree que soy sinvergüenza? ¿Usted cree que soy sinvergüenza? Está linda la cuesta Ahora sí Ya, 20 lucas por acá 20 por acá Partieron ¿Quién es el más pillo? Yo me acuerdo Que este agarró y se fue allá en el sur a Porvenir Y armó un tremendo show Esa pobre gente Cómo la engañó Llegó y pescó tremendos carteles Y los llenó los carteles Gran show espectacular En el gimnasio de Porvenir Valeria Lynch Luis Miguel Julio Iglesia Pipo Guzmán Todos puros viejos Puros minos Puros minos Pipo Guzmán Un tremendo show espectacular Mil pesos la entrada A loca La gente se volvió loca Todo dentro de este gimnasio amontonado Estaban los viejos Habían viejos puta debajo de los que estaban abajo Llenos Y de repente salió el caradura ahí al escenario Cuando la gente ya había empezado a oficiar Y dice Señores Yo le voy a decir algo Algo oye Porque te voy a decir a la gente Yo le voy a decir algo ¿Saben qué hijo? Me van a tener que perdonar Porque hoy día lamentablemente No llegó Valeria Lynch Ni vino Luis Miguel Tampoco está Julio Iglesia Ni vino El Pipo Guzmán Esto ha sido una falsa señores Y yo quiero que ustedes me perdonen Porque yo estoy pasando un momento económico malo Entonces necesitaba montar plata Y esto es lo único que se me ocurrió Y la gente Olvídate Le querían dar con todo Sinvergüenza Mentiroso Falso Le querían pegar Le gritaron Le insultaron Y yo 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 precisamente Yo Me subí al escenario Hablar con la gente Y decirle Señores por favor ¿Qué le pasa? No se conviertan en animales En este minuto Cuando este tipo Por la necesidad De querer comer Hizo una mentira Y yo tampoco Engañó a nadie Porque mil pesos No le hace mal a nadie Y por mil pesos Nadie se muere Así que por favor Entiéndanle a este pobre hombre también Y la gente se agachó así Y como que me encontró razón Y se empezó a ir Y salía toda la gente del teatro Y el weón Cara dura Quedó palabra Al escenario Y a los gritos atrás Le decía Oiga Y no se olviden De que mañana Tenemos dos funciones Y no se olviden De que mañana Es que no se olviden